¡Bienvenidos por fin a un nuevo unboxing aquí en Popnews! Hace tiempo que no hacíamos uno y vamos a comenzar, hoy va a haber varios, por el nuevo de Fangoria. Edita Pianísimo, ya os hemos hablado aquí en Popnews Tell. Vamos a ver, voy a abrirlo porque la verdad que ha venido de un pack bastante espectacular, ¿no? Esa es una ronda de conciertos que hicieron a primeros de ese mismo año, en Madrid y Barcelona. Y se basaba fundamentalmente en versionar sus éxitos y algunas rarezas, las canciones favoritas de los fans, para un espectáculo que evidentemente iba a estar enfocado mucho en los fans, ¿no? Porque eran espectáculos muy especiales en los cuales, pues bueno, iba a estar más enfocado en que su público mayoritariamente fanático fuese el protagonista, ¿no? Pues citaron canciones que eran rarezas, algunos de sus éxitos más chulos, por así decirlo, más exitosos. Y bueno, al final quedó un espectáculo, pude ir, quedó un espectáculo bastante chulo, me gustó bastante cómo hicieron las versiones y demás. Y bueno, ese es el tracklist, finalmente. Cantaba unas cuantas canciones más, pero la verdad que tenía muchas ganas de poder volver a escuchar Zebras. No sé, es que es un tracklist que está súper bien. Me ha gustado bastante, Sálvame. Es que, no sé, todas las canciones pegan súper bien para esta nueva versión. Es una edición limitada de 5.000 unidades. Como podéis ver aquí, yo tengo la 3.516. Y viene un formato, como podéis comprobar, súper chulo, ¿no? Que es como un piano. No lo he visto todavía por dentro, así que vamos a ver. Además, creo que es su disco número 13, y aquí parece como un 13, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que no sé si será la simbología, pero ahí está. Vamos a ver qué nos encontramos en el interior del disco. ¡Oh, vaya! Bueno, pues vamos a empezar por él. Bueno, aquí viene la cita que pone. Nunca conocí a Liberance. He viajado a Las Vegas, pero él ya no vive allí. Internautas de 1995. ¡Holy shit! Ya sabéis que Fangoria siempre pone, bueno, pues alguna cita en sus discos. Y esta es la de Pianísimo. Vamos a ver qué tal es el libretín. A ver... Ahí son fotografías, pues evidentemente, de su espectáculo que ofrecieron en Madrid y Barcelona. Que yo tuve la suerte de poder acudir al de Barcelona, en la sala bar. Y la verdad que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo toda la energía que había allí y tal. No sé, hicieron unas versiones súper chulas. Y la verdad que hubiese dado muy bien que hubiesen hecho una versión en estudio. Aunque claro, el piano yo creo que presta bastante bien para hacerlos en directo, ¿no? Van a hacer, dicen, un espectáculo... Bueno, una residencia en Benidorm. Y veremos a ver si graban espectáculo en directo porque también sería genial poder tenerlo... Aunque claro, no es tan visual como para tenerlo en DVD. Pero no sé, a mí el videoclip me gustó bastante. El videoclip que han sacado ya de Disco Sally, que es su actual single en esta versión. Y bueno, ese es el CD. Dorado, pianísimo. Es una versión muy chula, la verdad. No sé qué voy a hacer para meterla en la estantería, pero es una versión súper, súper, súper chula. Todo negro, la verdad que brilla muchísimo. Y no sé, yo creo que está súper chula. Así es que, bueno, yo creo que todo el mundo va a comprar por este tipo de formatos. No solamente por la fantasía del formato que hay en el CD, yo creo que merece la pena. Bueno, pues esto ha sido el unboxing de Pianísimo de Fangoria. Ya sabéis, os voy a dejar aquí las últimas noticias de Fangoria. Y nos vemos en próximos unboxings. We're sorry. We're sorry, s*** is not in service.